Para mí, pronunció una de las frases más brillantes de toda su historia en Sálvame. ¿En Sálvame? Sí, sí, sí. La pillaron una vez a Adriana Venia, una compañera que teníamos, la pilló. Y dije, es que por eso gana la derecha siempre en nuestro país. Porque ella dijo, le dijo a Adriana Venia cuando la vio, bueno, la atendió perfectamente y tal, y dijo a Adriana Venia. Ay, Esperanza Aguirre. Es que es mucho más importante salir en Sálvame que en un telediario. Claro, esto ya lo hemos hablado. Y entonces esto lo han entendido todos los políticos de la derecha, cosa que no han entendido los de la izquierda, y por eso la izquierda no gana, porque desprecian a todo ese público que ve estos programas. Totalmente.